Oye, viendo las Olimpiadas este año, ¿qué deporte ustedes piensan que si se hubiesen dedicado desde pequeño, fuesen olímpicos con Puerto Rico en el pecho? Papi, tenis de mesa. ¿Tú dices? Sí, yo creo que tenis de mesa. Cuando yo jugaba con los panes y eso, me defendía y casi siempre ganaba. Hubo una vez, un año que trabajé en una escuela, papi, y le gané a todo el mundo y el conserje le metía, no, yo soy campeón nacional. Pero tenías paqueta y eso. Sí, teníamos. Las chas no salen conmigo. Pero él decía, no, yo fui campeón nacional cuando estaba en la Jai, papi, le di también el conserje. No, papi, no, el tenis de mesa era fun hasta que fui a guerrilla con Jampi, el pai y el hermano, cabrón. El peor día de su vida. Papi, no, yo fui con, para divertirme, baby, porque yo sabía que tenis de mesa es fun hasta ese día. Después de ese día no he vuelto a jugar tenis de mesa, cabrón, porque me dieron en la fucking cara ese día. Yo lo invité para, mi familia es el de tenis de mesa. No, papi, son sencetitos. En mi casa siempre hubo, nosotros éramos de que en vez de ir a comprar un Playstation a 300 pesos con dos juegos en especial, íbamos a comprar mesas de tenis de mesa en 70 pesos en Sears. Como que ese era el Black Friday de nosotros. ¿Sabes cuál era la mía en casa? ¿Qué? Un panel de esas, de los que ponían antes los huracanes. Y papi hizo un panel, lo pintó verde y le puso abajo una. La creó, la creó. Yo me acuerdo que la mía costó 70 dólares y para nosotros era otro flow. Después mandamos a pedir una, nos fuimos a Airsport y pedimos una, o sea, compramos una malla buena. Y en casa se pasaban ocho o nueve tipos o nosotros hacíamos torneos diarios. Hacíamos torneos y eso era una guerra de que se formaban peleas de que yo una vez le mandé la raqueta de la bola a la bombana. Acho, sí, era otro flow, pero yo era bien competitivo. No creo, el deporte que voy a elegir, acho, el balón mano. ¿Balón mano? Es que yo siento. Es verdad. Gordo, tú sabes que ese deporte tú ves, tienes un dribble y puedes darle hasta tres pasos. Baby, tú sabes la clase de peguetes que yo daría en ese deporte. Y pienso que, no sé, siento que soy lo suficientemente ágil, fácilmente pudiera ser el mejor jugador de la historia de Puerto Rico en balón mano. Le ibas a zumbar duro para allá, había macheta, había brazo ahí. Gordo, con spin, como hacen esos tipos. Tú sabes que ellos tiran con spin. Verdad, yo creo que el balón mano fuera un deporte mío bien fácil. Está duro, está duro, cabrón. O sea, es que el deporte que ahora yo pensando es que son tantos, cabrón. Son un montón. Pero yo pienso que yo... Hasta bailar en las olimpiadas. No, yo pienso que yo corro bien bicicleta, que mountain biking, yo pienso que... Yo pienso que yo estoy bien duro en mountain biking, cabrón. ¿Cómo es? Papi, yo pienso que mountain biking, yo... Que no, cabrón, que no. Mountain biking, yo pienso que... ¡Qué duro! No, 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 ni el cheque. Papi, tú sabes que hay que tener los brazos bien duros, cabrón. Pero tú sabes que ese deporte tú te puedes joder en cualquier, sabes... En cualquier momento. Te puedes lesionar bien, todo se te puede partir. En cualquier deporte te puedes lesionar. Sí, pero ese deporte... Ejemplo, skate. Yo nunca traté de correr skate. Ese no. Porque siento que esa me iba a partir los tobillos. Oye, y hablando de skate, ¿qué te hubiera pasado si tú corrías skate? y está Tony Hawk mirando el torneo así eh ah no 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 baby nervioso nervioso ni el Oli me sale viendo a los chamaquitos en la competencia estaba allí cabrón el chamaquito porque hay un tipo de creo que es de Sweden que se yo un chamaco de skate tiene 51 años cabrón compitiendo oye pues entonces cabrón 51 entonces significa que ese deporte es el deporte que menos como que que menos requiere de edad porque hay nenes de 12 años compitiendo que eso era lo que yo te iba a decir mientras más chiquito mejor quizás porque el cuerpo sufre menos o es más fácil pero entonces tienes menos miedo pero si eres mayor controlas más tu cuerpo no sé ya eres un veterano él lo hacía él lo hacía ver fácil y el puertorriqueño había un chamaco había un chamaco de gente y el chamaco de Puerto Rico llegó creo que sexto en las olimpiadas pasas para mí pero tener a Tony Hawk ahí mirándote no es lo mismo tú piensas si Tony Hawk estuviese en la olimpiada o sea pudiese competir es Jordan papi si ese es el goat ese es el goat yo creo que hay trucos que él no puede hacer ya o si David Booker lo suyo es Tony papi yo lo estaba viendo las competencias al lado de Tony Hawk y es una cámara así porque papi la tiene bien prendida David Booker en las redes si es que él es influencer él es pero oye pero se está parece parece a Bonnie un poquito tú sabes no sé como que creo que me entiende el piquete entiende el piquete y entiende como se ve como si no le importara nada como si no le importara nada medio old school está bien vintage el cabrón no me gusta ese flow pero no se le ve mal no entiendo si él lo elige mira dime dime lo corillo qué es la que hay bienvenido a otro episodio de pase extra gracias a Dios gracias aunque ustedes no lo crean nosotros cada día estamos tratando de subirle el contenido por eso estamos a las 6 de la mañana grabando esto para ustedes yo creo que nos merecemos que te suscribas que le den like y que comenten gracias a Dios corillo ando con Sergio Colón el más eficiente del mundo gracias a Dios hasta las 6 de la mañana él mismo es normal Villa Academia Deportiva la maravilla directamente desde Ponce corillo el pana llegó a las 2 de la mañana de Ponce y está aquí 4 horas después nosotros la tenemos bien prendida gracias a Dios pero están dormidos están dormidos no yo me siento cómodo tú estás dormido yo me siento cómodo yo fíjate yo pensé que no me iba a poder levantar cuando me levanté me di un baño ya estoy bien llegaste temprano y pompeado pues mira corillo los temas que tengo aquí yo creo que repasemos lo que está pasando en las olimpiadas que nos guayamos este literalmente nos dimos una guay en la madre y luego de eso vamos a estar hablando de las series del BCN pero antes de eso quiero recordarles corillo que este episodio y todos nuestros episodios son traídos a ustedes gracias al corillo de Metro Betts la mejor casa de apuestas en todo Puerto Rico corillo recuerden que el casino metro es en el Cheraton en el centro de convenciones mucha gente me está preguntando mira donde es metro de corillo en el casino metro en el Cheraton donde está el centro de convenciones donde tú vas y está el también está ahí lo del el distrito el distrito de móvil pues ahí el casino de ahí corillo Metro Betts ellos tienen un lunch adentro del casino metro en el cual tú puedes ir al casino te estacionas tiene vale parking gratis baby vas te estacionas haces tus apuestas aprovecha y josea un trago gratis bueno eso es lo que yo hago no digas que yo diga eso aprovecha y josea un trago gratis y te vas y te vives la movie de bichote baby más nada te voy a decir esa gente ahora mismo a los nuevos integrantes a la gente que se dan nuevas cuentas en Metro Betts están regalándole hasta 200 dólares en su primera apuesta si pierde o sea ejemplo nosotros pensábamos que digo perdón yo pensaba que Grecia podía darle el palo a Alemania o sea yo le tiré 200 pesos a Grecia pero porque yo no me importaba si perdía porque Metro Betts me devolvió entonces esos 200 dólares para yo volver a apostarlo luego de ir a validar tu cuenta en Metro Betts pones en la aplicación P Extra 200 PR antes de esa primera apuesta y ellos te van a devolver hasta 200 dólares si pierdes eso es como quien dice un segundo break porque eres novato de vuelta para la apuesta mira Corillo estoy bien pompeado con mi nuevo reloj mi nuevo reloj ustedes lo veron en las redes sociales gracias al Corillo de Living Watches Corillo Living Watches esto es un reloj de Zafiro que habrá para el Bicheni no se vaya es Style Steel que no se oxida y como que ahora tengan hasta dos años de garantía por ello Living Watches una marca completamente puertorriqueña pero en verdad ellos tienen la calidad de los relojes ellos compiten con relojes expensive pero pues están tratando de acoger a los boricuas y pues de hacer crecer su marca y pues lo están dando un precio bastante módico pero Corillo yo siento que este reloj fácilmente es un reloj de 500 700 pesos o sea y se siente de esa manera Living Watches visitenlo en las redes sociales Instagram hoy desde el día hoy hasta el domingo o sea 8 de agosto hasta el 11 de agosto van a estar lanzando este nuevo modelo que fue el que me regalaron el Bowl y te van a estar dando un 10% de descuento si desde el jueves al domingo separas tu reloj o escríbelo el Corillo de Living Watches ahora bien vamos a hablar de las olimpiadas porque yo creo que nos guardamos y nos merecemos vacilarnos entre nosotros mismos el de Canadá y Francia Sergio tenía Francia yo tenía Francia porque es que Canadá de verdad tú dices Francia claro porque Canadá en los hombres grandes estaban muy finitos y Rudy Gobert no cogió ni un minuto en el juego o 10 minutos si jugó bien poco y lo que se hace lo que se quejaron de Steve Kerr de sentando a YOLMB o a Jason Tatum pero es cuestión de mashup si tú vas contra Canadá que son un powerful guards lo cual Jamal Murray no llegó y que van David y Dylan Bruce sin parar Canadá es un equipo que va a las millas quizás no iba a encajar muy bien y todo el mundo contaba con con el talento de Jamal Murray y no llegó se quedaron cortos pero a la primera mitad cuando yo estoy viendo que sacan los stats baby los tiros libres estaban 25 a 9 una cosa así a favor de Francia yo dije ese pito es que es imposible cabrón imposible yo a mí me enfona cuando eso pasa en los juegos yo pienso eso mismo que es imposible pero también hay que ver el estilo de juego porque Francia es va al palo todas las veces y de hecho el mejor anotador de Francia que fue Yabusele el todo era guira ¿me entiendes? como que ellos iban más al palo del equipo de Canadá un equipo de más de tiradores por eso mismo porque están más finitos quizás por eso es que hubieron más y menos faltas en ese juego pero aún así creo que es una exageración ver tantas faltas yo había jugado completo y estaba de más o sea la cantidad de tiros libres eso sí Fornil se prendió Wemby sabe como que era que Wemby no le fue muy bien ese juego en cuestión ofensiva pero defensivamente estaba ahí que Francia se merecía esa victoria pero el problema es que Jamal Murray no apareció y les pregunto yo quise el que hace a todo el mundo así de bueno que hace ver a Jamal Murray parecer una estrella que by the way Jamal Murray que no lo sabe nunca hay de un alstar para nosotros es una estrella porque pues tiene campeonato él puede engañarle un equipo campeón pero él no ha ido ni siquiera a un alstar del NBA so Jokic te suma 20 de overall eso es una buena pregunta eso es una súper buena pregunta porque nadie de los teammates de Jokic ha hecho nada y mira los de Serbia no son tipos tan reconocidos mundiales sí pero no me entiendes un buen equipo pero nadie habla de los teammates de Jokic solamente hablan de Jokic cabrón y este tenía Australia ganando en ese en ese juego contra Serbia estaban ganando de 20 y pico estaban ganando de 24 pero quien salió el MVP de la liga del NBA y remontó y remontó el MVP imparable odio overtime lo de Canadá con lo de Canadá con Francia dejaron solo a Chay pobre Chay eso fue lo primero que pensé me dio un montón de puntos 30 puntos 20 y pico mano y cuando veo a Dillon Bruce nada Yamal Murray nada y ahí te das cuenta que ese equipo es Chay ese equipo es Chay los demás por más que jueguen NBA en los momentos grandes papi es Chay entonces hablando de eso de Yamal Murray definitivo tú tienes a Jokic que es un tipo grande que comparte el balón que es muy inteligente en la cancha y le suma demasiado a lo que estamos viendo de Yamal el NBA pues Yamal Murray en otro equipo en el NBA otro más otro más porque hay muchos tipos buenos en esa posición yo Dillon Brooks you are trash bro you are trash ese tipo que malo es Dios mío NBA porque es grande y está fuerte pero él no tiene mente en una hace un feragüey ay wemby como tú le haces un feragüey wemby wemby hizo así wemby ni brincó baby lo primero es que fue a tirar vi a wemby se fue yo me viro para que wemby se crea que me voy sí sí se fue no voy a tirar ok pago un feragüey fue bien fácil brooks you're trash mira y el triple de Fournier cuando la metió a los últimos que los despegó me acordó el de Cassiano contra USA porque ya estaba andando en la cara pero Fournier cuando se pone la camisa de Francia es otro tipo pero vieron el meme de que él sale así y él dice Mon Man Croissants y sale él y lo compararon con cuando estaba KD y Harden en OKC que era Mon Made Pixar Rolls y yo hacía el mismo flow eso estuvo bien pero hablando ahora de Jokic lo que me hace ahora un poquito más veo a Jokic mejor mejor jugador de los que lo veía cabrón porque ahí tú ves lo mucha atención que requiere él como como jugador y como quiera hace números y los compañeros de él todavía se ven bien so a Jokic estas olimpiadas para mí se ven aún más grandes si hay más grande y a Marmurey no sé qué va a hacer el cabrón pero tiene tiene que ahora entrar al NBA a descabronar porque ahora mismo ahora mismo es una mierda ahora mismo para los ojos de todo el mundo es una mierda no sé qué no sé qué le pasa no sé qué le pasa a ese cabrón ok entonces el día de hoy corrió los juegos de hoy que es la semifinal va Francia y Alemania y Estados Unidos y Serbia dos juegos completamente o sea son bien interesantes primero que todo porque Francia vino de darle a Canadá que para nosotros era un equipo que se iba a llevar medallas y es un equipo que ha venido de menos a más en las olimpiadas porque ellos hasta por poco pierden con Japón si fueron over time que de hecho luego de ese juego yo dije lo que pasa es que Francia no tiene ofensiva para competir pero definitivamente la defensa lo ha hecho estar ahí y Alemania que es uno de los equipos favoritos él ganó el mundial ¿verdad? ganó el mundial el pasado también contamos con el par medallero ¿qué ustedes piensan de este juego? va a ser un juego bien bien cerrado dos estilos europeos bien difíciles son equipos que no toman malas decisiones este Dennis Trude hermano que es mucho me impresiona en las olimpiadas es un buen jugador en la NBA pero en las olimpiadas es sube el nivel yo creo que los jugadores que están alrededor de él también como que juegan bien en equipo Wagner de Orlando el que juega en Orlando wow que bueno los dos son buenos y son grandes juegan bien inteligentes Daniel Tice que juega en NBA papi él hace lo que tiene que hacer ahí en ese equipo y yo creo que va a ser un juego cerrado pero me voy con Alemania yo creo que el factor de que tú eres el campeón de que quieres ir otra vez por la medalla va a hacerlo a sacar ese juego aunque papi no se pueden dormir con Francia que lo subestimé con Canadá y me hicieron quedar mal porque tienen jugadores que metieron un montón de puntos que no son de NBA pero los tipos son privas así que va a estar duro va a ser una guerra va a ser una guerra entre dos equipos cercanos geográficamente cercanos esa cancha va a estar que explota cada vez que juega Francia esa cancha se quiere caer ellos no se callan baby gritando y cantando eso es otra cosa eso es otra fucking cosa igual que cuando Francia está jugando se prende cuando Flor nos habló de los coros yo me imagino que eso es lo que él quiere eso es lo que él quiere pero tú sabes que yo estoy viendo yo no sé si esto lo hablamos en el podcast aquí no se pueden bengalas porque yo he visto que ahí esto lo hablamos aquí ya ahí un ejemplo a Jokish y le preguntaron mira que piensa el de NBA creo que fue del de jugar del ambiente y él dice I play in Serbia brother this is not this is nothing for me él dijo así mismo pero baby en Puerto Rico no hay bengalas si nosotros pudiéramos aquí traer bengalas y eso todo menos bubucelas baby no me jodas con las bubucelas no me jodas yo pienso que las canchas de aquí son muy chiquitas que se casulean con la corona con los destos con la pero yo pienso que en todas se debe casulear lo que pasa es que esa gente no le importa esa gente no le importa cabrón por eso es que digo ese juego va a estar tan cabrón porque yo lo voy a ver yo lo voy a ver o negrita voy voy quisiera decir Alemania pero me gusta cómo se ve Francia nosotros sentimos lo de jugar local y jugar local en FIBA es grande cabrón no es como jugar en NBA jugar local en FIBA Francia le ayuda un montón pero Alemania es el equipo que yo siento que más unido lleva el año lleva el año después de ganar el mundial se ve muy unido pienso que va a ser un cuestión de clutch no voy a decir quién va a ganar pero va a ser una guerra pienso que va a ser una guerra pero voy a Francia voy a Francia voy a Francia ok me acuerdo lo que dijiste de los Warner ahorita y quiero decir Orlando ha sido un equipo que siempre ha tenido buenos talentos y los ha dejado ir yo espero que con este núcleo que ellos tienen que está súper bueno tienen a los Warner tienen a Pablo Banquero bueno tienen a a Isaac que está ahí ¿verdad? tienen a Ailin Sox que se vaya jugo a un viaje jugo a un viaje sí pero a mí no me gusta tiene a Michael Fox siento que hay mejores pero espero que que Orlando pueda mantener ese núcleo y que puedan porque realmente con los Warner y eso han demostrado que la tienen entonces yo mano yo voy a lo mismo yo creo que Alemania debe dominar el juego pero Francia va a ser es que Francia es un equipo bien impredecible porque si Wemby viene metiendo la bola Wemby Wemby no la mete el juego pasado y aún así pudieron ganar por la defensa oye ese juego se fue ¿dónde? la apuesta no no perdón ese fue el que se fue Uti Francia no no ese no se fue el que se fue Uti el de Serbia exacto no no pues este se fue se fue el equipo de Francia es un equipo bien defensivo si Wemby viene anotando la bola y por ni él viene metiendo la bola como vino el juego pasado va a ser un juegazo pero aún así me tengo que ir con Alemania porque creo que están acostumbrados a ese escenario pero recuerden algo muy importante Francia está en casa exacto papi eso es grande ya es verdad yo creo de PR este que Francia se va a guiar de PR si va a remontarle se va a meter en la final y va a hacerle una clase final con que sea si se meten contra USA y USA le va a dar una clase penal ya nosotros estamos claros que USA ok el juego de USA y Serbia es bueno porque oye el último juego fue una pela Estados Unidos le dio de 20 no creo que este sea una pela el juego del pool fue una pela y este va a ser una pela en Metro si están viendo esto antes del partido en Metro está menos 17 Estados Unidos yo cojo los 17 de Serbia lo bueno es que Serbia ha venido de menos a más también pero yo pienso que yo que orgulloso yo que orgulloso pero yo que iba a jugar contra Kevin Durant y Lebron es el mismo equipo si pero pienso que USA está serio Team USA está muy serio y no le fue bien contra Serbia en el primer quarter en el primera mitad quizás que estuvo ahí reñida pienso que ahora van a hacer un pequeño cambio no sé si empiezan a Curry o algo así pero en cuestión de defensa porque lo que pasa es que Serbia está bien grande cabrón pero pienso que le dan de 20 plus si no porque Team USA está muy duro demasiado completo demasiado y Serbia si depende de Jokic no pueden depender tanto de Jokic porque hay contestación para él hay defensa para él tiene mucha defensa tiene Anthony Davis tiene la banda de varios y Australia no tenía nada de contestación para Jokic o sea no tiene ningún centro ni un cuerpo para él yo le voy a tirar a Estados Unidos de 17 o más está bueno está bueno porque Estados Unidos sabe que no va a venir por todo esto que estamos diciendo Estados Unidos sabe que no va a venir a Fantasmear no sin Fantasmear pienso que realmente deben ganar ahora vieron la foto que quiero que hablemos de esta foto por un momentito vamos a ponerla aquí grande yo me imagino que ustedes la vieron ustedes la están viendo ahí qué clase de foto baby de verdad ustedes piensan que esta gente dice mira vamos a tirarle una foto siéntense ahí o ellos estaban quiqueando ahí sentados hablando porque es imposible que ellos estén así de lindos acomodados desde ya obligados ellos se acomodaron para la foto acomodados porque tú sabes que ellos les gusta mercadearse son 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 pautosos y faranduleros y me gusta porque todo el mundo está en la de él todo el mundo está vestido diferente todo el mundo está en su estilo mira a Tony Davis se ve o sea si la prepararon lo hicieron bien porque se ve bastante normal primero que nada quién tú crees que se le ocurrió la foto yo digo que Booker ha hecho tirándole una foto que yo me veo bien cabrón aquí o no que tú crees que fue el que dijo vamos a tirarle una foto yo pienso que yo pienso que habían como la mitad que estaban estos sentaditos aquí y estos aquí me dijeron cabrón vengan todos para acá que esto es una foto cabrona pienso que había como la mitad y se pegó Hugh Holiday que estaba en la de él Derigua que estaba en la de él Jalibuerto pero el más me gustó me gustó Anthony Davis está un piquete ahí pero el más loco que se ve yo le enví te hará hurla yo le enví con las manos dentro del abrigo pero ustedes saben que esta foto nosotros vamos a hablar por mucho tiempo esta foto es histórica pero mira chequeen el chiquete el chiquete como fue el último yo creía que era coach esta es la esquina esta es la esquina del equipo como que dice quedate ahí si lo pican ahí la foto como quiera está completa está completa y vino parece coach y se ven los caballos o sea me gusta porque los caballos están arriba está Curry KD Lebron entonces Anthony Davis está entre los chamaquitos y los caballos a la vez entienden el medio esto fue creado esto fue creado y viste lo que yo te estoy diciendo los dioses los del medio y la nueva escuela el strateirum con van a devallo que son la nueva escuela en el piquete y Booker como que yo soy COVID y el más joven abajo Anthony Edwards yo creo que Anthony Edwards fue el de la foto y Hally Burton no se ve que la está pasando muy bien yo digo que fue Booker porque la subió fue el primero que la subió a la story ah pues fue Booker pues ya Hally Burton se ve como obligado como obligado sí pero me gusta esa foto cabrón y tú sabes que así nosotros nos veíamos esperando por los juegos en high school y así en los torneos lo único que me vimos sin copiar ajá y no nos metíamos tanto y con un par de nenos al lado oh tú sabes pero quédate callar que ese es el secreto con un par de baby al lado las babies se están viendo la foto me gusta me gustó esa foto demasiado en verdad me da recuerdos mira vamos a hablar ahora del BCN que Villa se tiene que ir a trabajar corrijo no no pero estamos vamos a hablar del BCN corrijo esto es uno de los motivos por el cual yo quería grabar el BCN está prendido está que quema está bien bueno y pues era bien importante tocar estos temas yo sé que mucha gente me ve en las canchas y me dice mira habla de BCN habla de BCN eso mira aquí están por favor suscríbete me lo merezco la canción ya cambian la canción la gente está molesta con la canción me tiene bien aborrecido como que no pusieron ninguna pero si tenemos tantos artistas metidos porque tú no haces es que yo estoy seguro que el artista le dice me tienes que pagar y el BCN no le va a querer pagar nosotros podemos hacer un jingle nosotros tres y la vamos a partir como usted como debería ser no es el BCN está que quema no eso no tengo que pensar todos los equipos representan a los cacerillos algo así baby tú sabes que no y tener los tipos tenemos la presión tenemos el calentón están los osos de manatí pum y siguen por ahí me entiendes oye chicos no les voy a decir no voy a improvisar aquí porque nosotros baby los otros días en Carolina yo hablé con Mickey Wood y con Pucho pues yo hablaste con ellos rápido que lo veo le pongo a hablar como si fueran ustedes a Mickey yo le dije Mickey va a jugar puertorriqueña juega está dura está dura papi y me dijo que sí sabes lo que me dijo Mickey Wood que se me quedó en la mente ha hecho toca aprovechar porque pasa el tiempo y después uno no puede jugar y yo sí aprovecha como que que lo intente que lo intente lo gastearon que él tiene talento pero para la puertora le dije para la puertora pero que fue para qué va para la puertora si lo firmaron en BCN pero no lo va a poner pero en la puertora no lo ponen tú crees él no podría empezar y gorillo Mickey Wood una bestia tipo yo soy fanático de él y talentoso vas que no es lo mismo villa en Carolina banco porque va a estar donde tienes que estar si vas a estar en el banco en puertorriqueña está en el banco en el BCN cabrón y tenla bien prendida digo eso es lo que yo en verdad yo lo haría full si yo soy ahora mismo pasé el trabajo yo juego aunque esté en el banco entiendes yo aprovecho la pauta de una no sé vamos a hablar Carolina y Manatí wow cordillo bienvenido al baloncesto estas son las cosas que suceden en el basque palete dos borrados en Carolina sorpresa Carolina no se ve bien no se ve bien por muchas cosas tienen un mosquero cabrón en ese banco se notan se ven las caras largas se ven muchas cosas que están pasando dentro del camerino ese equipo cordillo no está bien ese equipo no va a ganar esto puede ser que hasta se rompa yo no sé viendo todo esto que está pasando no sé si hasta Tremontwater ni vuelva el año que viene estoy seguro que el crew se va a ir y estoy seguro que después de esta temporada ellos van a va a explotar una bomba ahí y se va todo el mundo va a coger va a coger para su lado excepto Maura porque Maura tiene un contrato de tres años él está tranquilo y es triste que eso pase si eso hay una posibilidad porque pensé que cuando ganaron el año pasado era el comienzo de una dinastía yo también porque tú tenías a Tremont joven tienes a Tremont joven Condi joven pero son muchos factores ellos no están jugando bien como tú dices la química no se ve la misma para nada eso tú lo notas en la cancha y también ahora hablando del año que viene el contrato de George Condi en España eso va a afectar que él vuelva a jugar el BCN porque son 10 meses por allá el mismo Water hablando de datos porque son datos y gente los de Carolina nos ven por ahí no se molesten con nosotros pero desde que Tremont Water subió el history quejándose en Instagram tiene 0 y 8 desde que él se quedó por la selección tiene 0 y 8 ese aura ese es el aura lo que tú traes sí él no ganó fogueo no ganó olimpiada llegó aquí no ganó y no fue yo lo vi no fue el mismo Tremont de cuando venía con hambre con esa hambre y yo creo que eso va a ser una batalla para él una batalla mental que él tiene que trabajar porque baby él tiró fuego y yo sé que tenía razón pero no no le ha ido bien y mano como te dije es triste pero por otra parte papi el equipo man a ti el equipo man a ti cuando yo miré los otros días los jugadores baby casi todos son NBA no riskó el NBA ok pues pueden decirlo Alex Morales no jugó NBA sí baby Gilly casi NBA Gilly con Orlando este Chase Diallo jugó NBA y Dan Thompson y Iván y Dan Thompson Wilson fue NBA también Wilson con los Clippers papi y Iván sabemos lo que es la fucking bestia Iván Jackson que sí Iván Corillo el que no sabe Gardea demasiado el que no sabe Corillo Iván Jackson no está en el NBA porque él jugó en una de las peores conferencias de la división 1 él jugó división 1 de los mejores anotadores anotó creo que yo no sé cuántos miles de puntos tal que era de 56 el historia mejor anotador del NCAA 2016 o 2017 uno de esos dos años él se jodió la rodilla tuvo una lesión esto lo otro pero el problema es que él estaba en una conferencia en la cual sus números la gente no se los da claro como que es que tú estás jugando contra no estás jugando contra high mayor estás jugando contra universidad en mid mayor pero ese es el único motivo por el cual jivan jackson yo pienso que no fue drafteado porque él entró a college con ojo en él de que el puerto rican iverson como le decían en ese momento y yo creo que él le dan un chance al NBA y no va a tener o sea yo veo a brownie y yo veo jivan jackson 10 veces mejor que este para y que otros tipos igual porque yo creo que la única cuando yo pues que conozco un poco más de su carrera el problema que tenía jivan era que en college el equipo no la metía sobre él que tenía que meter 30 puntos todos los juegos por eso es que hizo los record que hizo en división 1 pero entonces que pasa la gente dice ah pero entonces no están ganando porque estaba solo y entonces no está promedio no promedio más de 7 asistencias como point guard porque las tira todas y eso todas esas que la gente decía pues es porque jivan no lo pudo demostrar porque el equipo le exigía otras cosas ahora tú ves a jivan en manatí rodeado de estos otros panas que la meten igual que él que él tiene la confianza de dársela que ya no todo recae él no viene ni del él viene del banco y él fue el que lo pidió como que tiene estas otras armas a su lado y podemos ver lo competente que jivan es para jugar en cualquier liga en el mundo jivan jivan todo el mundo no que llegó creo el tío jahuel papi jahuel lo metió un gatito ok no se vio bien negro hasta el cuarto jahuel no lo metió y yo creo que tú tienes que tener los pantalones en su sitio para tomar esas decisiones y que el grupo esté complementado yo entrevisté a itan después del juego itan no me dijo nada de su performance obviamente el mío que estaba contento pero él le dijo the coaching staff jahuel itan entonces dijo que es el coaching staff para que tú veas que iván lo está haciendo bien tiene a charlie carcaño si lo que pasa es que iván él tiene un montón de gente a su lado bien buena y él lo reconoce y si tú hablas con iván un tipo que no tiene ningún tipo de ego de momento tú ves que pinta y más charlie él que se sienta a dar las instrucciones de momento ves que va a yang y les dice algo de momento tú ves que en el mismo juego iván se sienta para que su asistente yang se levante y sea el que da instrucciones so eso es lo que hace un buen líder como que un buen jefe sabe delegar y sabe confiar le da la confianza a los tipos eso tú no lo ves de cualquier coach porque el orgullo de uno ah no las decisiones las tomo yo yo pongo el time out quedan 24 segundos yo dibujo la jugada y él sabe que tiene de momento un floor va donde floor mira que tú crees de esto que también todo lo que ha hecho Zuna por esta para tener este núcleo es bien bueno y también que tiene jugadores promesas que entienden su rol y que no les dan no tienen ningún tipo de problema con no jugar o jugar pocos minutos además de que porque están recibiendo corillo yo no me voy a poner las que hablar de números yo no sé si esto sea ético pero Zuna le está dando unos clases bonos a esa gente cada vez que ganan una serie que no son chistes baby a cada uno de los jugadores del equipo por eso es que yo digo que ellos están tan contentos porque viene Hawa y dice no me vas a poner está bien baby si estamos ganando ganamos la serie me van a dar otros par de miles de pesos como que todo eso influye como que el trato que ellos tienen a los jugadores debe ser otro oye podrán hacer el back to back yo no sé chicos yo lo que estoy pensando es en esa parada mano si pudiera ir eso es fácil tú sabes lo que tienes que hacer bueno si tú tienes otro par de hicitos esta vez tengo 150 por lo menos tú confías en mí claro vamos mañana mismo para la parada a few hours later baby llegamos a la parada la tenemos bien prendida baby me probé la tiene prendida yo pienso que ahí tú ves la diferencia de un equipo que está roto a un equipo que está bien sólido se ven los números está 3-0 la serie y hablando del coaching staff de Manatí están bien completos pero al tener a Jonathan García en el banco cabrón es un jugador coach también que se está dejando los otros jugadores se dejan llevar porque lo veo ex campeón ex campeón es veterano con cojones la liga baby y un jugador así da mucho cabrón porque tú vas bien te llevan rookie rookie ven acá ven acá pum le tiene que decir no está muchas en cada tiro libre lo hizo Philly el año pasado en Carolina Philly y tenerlo como jugador es más es mejor que tenerlo asistente porque se supone que tú no tengas a dos coaches parados pero si un jugador se para ¿qué le va a decir el árbitro? lo manda a sentar pero no hay no hay nada de eso porque es rápido tú lo ves como que es un jugador no es normal el árbitro lo ve de esa manera y al igual el mismo Iván ha ido a consultar con Jonathan o sea yo lo he visto desde la serie pasada hay un time out ok y va Jonathan y no es solamente porque esto yo lo veo porque a veces estoy en la cancha o a veces en la misma cámara se ve que estaba viajando y tú ves que está Iván y de momento en el oído Jonathan García les quiero recordar Jonathan García estaba en Carolina el año pasado el equipo campeón so Jonathan García es un tipo que lleva muchos años al lado de Iván y al lado de Iván se conocen desde me imagino desde 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 bautista exacto cabrón son muchos años son son dos conocedores del baloncesto dos gente que se conoce dos gente que han jugado juntos pienso que tiene a Jonathan García aunque no es el mejor talento del equipo ahora mismo pero es muy grande para él y by the way no es el mejor talento de ese equipo pero tú lo pones a jugar y él va a ser todo bien no va a extrañar a ningún jugador no va a hacer errores tienes que defenderlo es bien inteligente se ve gorillo Jonathan García se ve más flaco en persona sí y es rápido ya lleva casi 20 años en esta liga que no se les olvide que Iván García en su tiempo era de los mejores poingares en Puerto Rico Bautista ganaba por Jonathan muchas cosas que decís este el tipo era Jonathan en Bautista en el 2008 yo iba a los juegos que Nesty también está en ese equipo y by the way porque tú crees que leo para todos los equipos que o llevan en este caso se lo llevan pero es un tipo que sabe su rol es brillante es como es como cuando Jason Kidd fue a los Knicks exacto eso mismo eso es lo que está pasando y yo como jugador de Manatee estuviese al lado de Jonathan como mi mejor amigo hasta que tú te retires baby tú te sientas en los míos yo quiero saber lo que tú estás pensando baby Manatee va a ganar se mete a la final va a estar un poco claro el varado que pasa el varado que no te vaya yo creo que esta es la última vez a que saca de la Olimpiada vuelve COVID relájate entonces nada pienso que Manatee va a ganar esta serie hoy deben cerrar yo creo que no deben de darle ningún tipo de vida yo tampoco porque no quiero ir de nuevo para allá a Carolina yo creo que el ánimo mucho tiene que ver con el ánimo que tiene el equipo que tú dijiste ya eso está como que un mosquero ahí como que macho y las vibras de Manatee son bien buenas sí es bien difícil es bien difícil cuando un equipo está en alta difícil difícil vamos a otra serie que se nos extendió un poquito el tema de Manatee Caguas contra Ponce esta es la serie que nos tiene a todos un poquito serie más rara no sabemos qué es lo que está pasando vamos a recapitular un poco llega Ponce a Caguas Caguas le da un viaje asqueroso juego bien malo de Farid se fue Coca segundo juego va Caguas a Ponce juego asqueroso de Caguas Travis Trice se va a Coca también Donita y Krispy Kreme pierde se empata la serie volvemos a Caguas hay un overtime que no pienso que no debió haber sido overtime porque el último tiro fue Fav el árbitro no tuvo las bolas antes de cerrar hablamos de los árbitros para despedir antes de cerrar no tuvo las bolas pero hay que tener los cojones para evitar ese Fav pero baby you need to have the cojones yo pienso que sí hay que tener cojones pero tú estás en Caguas te van a matar el Ponce cabrón tú no pitas más en el Ponce cabrón si tú pitas el Fav es el último que va a pitar yo hablé con mi papá mi papá el que no lo sabe 20 años dirigiendo casi 15 años como árbitro ha pitado todas hasta BCN de mujeres ha pitado mi papá yo hablé con él me dice lo que pasa es que es bien difícil esa decisión si él la toma nadie le va a decir nada porque es Fav pero tú no quieres decidir un juego en el tiro libre y yo pero papi estás en Caguas nadie te va a decir nada y él dice aún así como que para el deporte tú no quieres decidir un juego en el tiro libre pues que no den Fav yo entiendo un poco el árbitro pero a mí no me importa a ti te están pagando ese Fav en el primer quarter o en el último quarter y quedando dos segundos es Fav es Fav porque la regla del baloncesto no dice que cambia según lo que queda el juego y yo también digo que si tú sabes que es un tiro con poca probabilidad de meterse porque Trabi la tira casi de media cancha Fav no seas tan bruto como le va a caer encima brin hazle así si pero yo entiendo que como defensor fue irresponsable claro que si porque se arriesgó demasiado y el árbitro pues no la cantó pero hablaste verdad de ese juego desde que fue en Caguas después ayer fueron a Ponce Ponce de momento se convirtió en los osos de Manatí y no fallaron ese matchup vamos a hablar de ese matchup rapidito ese matchup me encanta yo creo que cada uno o sea el matchup de Yare Ruiz y Luis King estoy hablando que se están gardeando mutuamente se están roncando pero increíblemente y chocándose pero me gusta porque es una ronca era que se ve sana corillo porque de momento tú ves que que este le coge un charge Yare Ruiz y Luis King lo mira riéndose como que cabrón como que esa ronca era la veo flow KD P.A. Tucker flow KD a Anthony Edwards eso mismo como que te quiero ganar te hablo mierda pero bro no es nada personal y creo que Yare Ruiz lo quiero tener en el podcast le voy a hacer el acercamiento para entrevistarlo soy fanático del pana porque el tipo está el llamado él lo está él está ahí ¿me entiendes? su responsabilidad la aceptó y está jugando muy bien está defendiendo a él fue un anormal en ese juego hizo 31 y me gusta que Ponce sabe que es él como que él es el tipo pues entonces en ese momento en ese juego porque vimos que Macho que muchas veces nosotros decimos Macho no la va a pasar ese es el equipo Macho Macho en estos play-offs ha podido como que entender porque sabe que tiene un equipaje tiene a Byron Allen de uno él está como que también acompañado de un tipo yo creo que Macho me ha sorprendido en el sentido de que el pana la está metiendo ya yo no voy a estar tirando mis tiros quizás no la estoy metiendo yo la voy a pasar más y está dejando que Allen él a veces corre las dos muchas veces por eso es que mete tanta guira sí pero son un combo bueno se ven como como Lillard y si es McCollum cuando jugaban juntos que podía cualquiera podía bajar la bola pero Macho si necesita anotar anota y Byron Allen también es la misma mierda y esa serie está bien fucking rara cabrón no sé nadie va a perder en su casa yo creo que es una serie bien mental ayer me di cuenta no creo que no los equipos no van a perder en su casa según lo que he visto es lo que ha pasado todavía falta está 2 a 2 la serie pero ayer me di cuenta que como que cada equipo respeta al adversario en su casa en el body language cuando hablaba con los jugadores ellos saben oye después de la entrevista estos dos tipos son los más los fanáticos están a fuego entonces después de la entrevista el mismo Carlos Rivera me dijo mira es que ellos allá juegan bien hay que ir a jugar fuerte mano pero hablando del matchup de Yare Ruiz y Luis Quín Yare aceptó el reto y eso es bueno eso es bueno porque vemos que aquí en Puerto Rico hay jugadores de calibre y se está enfrentando un tipo casi un tipo caballo y no le tiene miedo Yare Ruiz no le tiene miedo y viendo al equipo de porque te digo lo mental ayer en el segundo parcial el tipo que fue clave en el juego anterior por Caguas Marvin Hargis se fue del juego tuvo un careo con macho y empezaron a discutir porque macho en el lado ofensivo cuando lo estaba guardiando sin que el árbitro se diera cuenta lo empujó le dio un codazo y él se quedó mordido y no lo pudieron controlar JP Sergio yo vi que empezó a aplaudir JP Sergio le siguió hablando discutiéndole y diciéndole cosas macho se le iba y él seguía el epitan técnico y iba después donde macho bueno lo sacaron no hubo más nada y yo creo que es una serie porque es una serie mental es un chamaquito pero fue clave es una serie mental es una serie que cuando tú tienes que enfocarte cuando juegas en la cancha visitante pero como va este yo creo que se va en siete se va en siete y todo el mundo gana su casa si en siete Caguas gana en siete que tú crees en serio no sé ese equipo de Ponce es raro ahora entra en Ford que no hizo mucho pero Shaquel se sintió la ausencia de Shaquel ayer pues yo te diría que no yo te diría que Alinford lo que trae es bueno un jugador que sabe estar en posición obviamente no es tu caballo y Ponce no necesita que lo sea defiende bien es presencia solo la mete lo ves que lo pusieron ayer hasta de cuatro en un momento y empezó a jugar el pick and pop que no es no me está malo ayer tiró como cuatro triples y no pero Shaquel era más peligroso de Shaquel tú sacas cada vez que la mandaba le iba a meter más anotador más anotador me tiene raro me tiene sorpresa de que Travis Stryce en mi pie de la liga no se ve no se ve grande no se ve no se ve como un Byron Allen ahí vamos a lo que a lo que dijo JP ahorita los macheos los macheos los macheos es igual que yo estaba hablando ayer con los muchachos y decía ahora Manatee está en alta pero hay que ver la final contra quien ellos van a machar los macheos son diferentes obviamente el equipo favorito se viaja a cualquiera pero los macheos va a ser no va a ser quizá ayer tú veías que Travis Stryce galbió a macho cuando en los otros juegos el que está galbiando a macho era Cuco cuando lo metían si eso va a pasar mira Corillo yo creo que Ponce va a ganar el juego en la serie y yo creo que el día del próximo juego en Cagua el juego que Ponce se va a robar ellos no van a robar la presión la fanática de la presión se fueron overtime y no tuvieron su mejor juego eso quería decir la fanática de Cagua yo he ido a todos los juegos de Cagua locales y se sintió yo no lo había sentido así en ningún juego ayudaron las camisas ganaron gracias a la fanática estoy seguro y antes de ir no porque quiero hablar de los árbitros papi los árbitros tienen que mejorar están haciendo un ridículo ya lo mano y ayer otra vez en Ponce y el día de San te van a multar no pero es que es verdad la inconsistencia en los favos si no y cosas a veces que tú dices wow mano como que no entiendo no entiendo entonces a veces los dirigentes piden como un chalen o algo y a veces hasta le pichean papi le pichean lo que pasa es que si se fuera a revisar por cada jugada que está dudosa para ellos pero el jugador no el jugador el dirigente pero acuérdate que el dirigente solamente puede pedir una revisión es una ellos le dicen chequeala pero es como que chequeala tú porque está bien dudosa pero el coach solamente tiene una en la primera mitad y una en la segunda y los jugadores a veces son unos changos ah revisen quieren revisar pero es que la mayoría no saben que tenían bastante revisión no eso parece pero es que los árbitros son malos son los árbitros los que la chequean baby te lo juro porque no están seguros nunca pues son malos cuando tú tienes que ir tantas veces a una revisión claro que sí pero es la inconsistencia y cada árbitro tiene un cuadrante en la cancha y este cuadrante es de este árbitro este cuadrante es de este árbitro cuando tú ves que el tipo el árbitro que está arriba pita un foul en una huila y él está arriba en el tiro libre ese árbitro un puerco se lo puedes decir porque ese foul no es de él aunque él ve el foul ¿sabes por qué? porque se supone que él ni siquiera que ni siquiera esté mirando eso cada árbitro está mirando un cuadrante o sea por eso es que los 24 segundos del shot clock los piten de arriba porque él se supone que esté pendiente al golterling el golterling el de abajo no lo pita es el de arriba y es cada cuadrante y en esta liga tú ves que los árbitros se meten eso por culo están bien de juego están de fanático ¿entiendes? y por eso es que ven el clutch y le tiembla porque es que no están haciendo su trabajo como es ya pues tienen que ponerse serio no se molesten porque digamos esto pero pónganse serio y no que siguen la crítica ponte serio buen bicho ¿qué pasó? yo quizá me escrache pero pienso que el día de hoy Ponce Rubén Cagua cada vez están más cerca de hacerlo ve a Ponce en verdad ve a Ponce superior voy a Cagua ey voy a Cagua porque vivo cerca pero tu chavo estás en Ponce no no pues esa serie esa serie me va a dar la cara colly el colly el volvió y eso es una pesada importante que bueno que lo mencionaste lo último que quiero para cerrar volvió Tremont Waters Goodwin tiró tres tiros embuste volvió Tremont Waters Goodwin tiró tres tiros pues así no gana les hago una pregunta para cerrar este podcast colly yo déjanos saber los comentarios Tremont Waters vino de bien o vino para mal para Carolina te quedabas con Tremont Waters o te quedabas con Slotter con Slotter yo tenía que obviamente hay que traerle al señor agua por lo que hizo el año pasado la confianza y cuando él estuvo antes de irse para la Olimpiada ellos jugaron súper bien con él que de hecho lo vi en Cagua y jugaron muy bien Goodwin y Waters pero yo creo que Waters mentalmente lo echó eso que puso en las redes no ha ganado 0 y 8 desde que puso en las redes lo de Puerto Rico el trato en fogueo Olimpiada y el juego así que es difícil ver este momento para él esperamos que pueda recuperarse pero wow pienso que no sé la llegada de ellos todo el mundo decía que hasta ahí se acabó baby este es la remontada yo no hay break para Monati pero cuando tu refuerzo toma tres tiros y llega tu otro refuerzo que es las tira todas baby no hay no sé pues así nadie va a ganar así Criolti ¿cómo le fue a Criolti? le fue muy bien muy bien muy bien yo lo vi le fue muy bien Iván lo usó lo supo usar como que es que yo creo que Criolti y yo en las aguas le estaban allá y estaban viendo los juegos al lado de Condi y de Waters yo estoy seguro te imaginas ellos esos cuatro viendo el juego en el mismo televisor pero real que yo pienso que ellos dijeron esta gente está ganando de esta manera y que fueron lo suficientemente maduros para decir se supone que yo soy el tipo de este equipo porque yo vengo de París yo soy de la selección nacional pero son lo suficientemente maduros para decir este error que me toca y el que le está funcionando no voy a hacer más nada de lo que el equipo necesita pues yo pensaba que Criolti venía como regular season y eso que dijiste que Iván vino sabe sentó a yo en las aguas vino en el cuarto quarter y vino a producir como que pienso que vinieron en lo suficientemente maduros están buscando la victoria yo creo que son los bonos de Osuna lo que ellos es lo único que piensan papi o así ganamos si yo meto cero punto y ganamos y chavo ah pues yo me quedo en el banco todo el mundo es más rato y se ve feliz si me van a dar bonos y llego al lado de ayuda si Criolti es el más rápido en el lado de ayuda porque ayer lo hizo muy bien esto fue todo por hoy nos tenemos que ir recuerda por favor suscribirte darle like compártelo somos Pase Extra los mejores del mundo gracias a Dios Chau